qué pedo nenes de youtube cómo están smoky esa gaming traiéndoles una plática de borrachex más perdónenme que no se me ve emocionado ni contento ni así con la gran energía pues es que son las 7 de la mañana me levanté hace dos horas a las 5 esa es mi rutina diaria levantarme a las 5 bañarme ver las noticias un poco cómo está el clima y salir para el trabajo maynigas lo bueno es que de lunes a viernes 4 de la tarde ya estoy saliendo y bueno es viernes este algo que ya se convirtió en una rutina yo creo que todos aquellos que se dedican a la profesión de la construcción estarán de acuerdo conmigo de las 12 en adelante pues empezamos a echarnos chelitas para agarrar al suave terminando despidiendo la semana laboral eso es como quien dice de relajarnos un poco ya para agarrar el fin de semana con con la mejor actitud pero claro no nos ponemos borrachísimos a modo de de puta hasta de cometer un accidente o de caer no va sino que no unas cuatro chelitas a las 4 de la tarde vamos para la casa y todo bien señores sobando aquí en el barrio de los judíos señores donde siempre me da me da esa esa incomodidad o bueno la gente misma se encarga de que te sientas incómodo si va grabando sin contar lo que normalmente toda la gente se le queda viendo uno puede estar grabándose así me entiendes pero bueno decidí grabarles ya que está bien temprano sólo no hay mucha gente en la calle apenas están preparando los los autobuses para recoger los niños para la escuela no se ve mucha gente en la calle este y así este algo que he notado fíjense raza siguiendo hablándoles del pedo aquí de los de los judíos que no solamente se ponen así cuando está grabando inclusive cuando andas así caminando normal loco se te quedan viendo cabrón o sea con la mirada te hacen un escrutinio pero bien cabrón y uno se siente loco como que puta como que si te estuvieran mirando bueno como cuando ves a un ladrón en la calle un drogadicto más y te le quedan viendo como que fue me va a atacar me va a asaltar me va a hacer algo o sea así se te miran más pero aquí uno como que no puedes decir nada eso sí porque son bien organizados tú tocas una gente de esas papás loco mejor que te sale más fácil este meterte con la familia de un político cabrón y no con gente de estas otra vez estábamos contándole anécdotas íbamos en el en el carro de mi padre de mi jefe y el man es loco para manejar ese hijo de puta a veces como que no ve las luces no ve las las señales de tránsito de parar ni nada y se va con todo por suerte el man tuvo que hacer un stop pero cuando acelera se le se le cruzó un carro un moreno y la pegado es el semejante vergas o en la pala las puertas no ya iba a decir puertas laterales a huevo como que si tuvieran enfrente más y bueno atrás tienen pero enfrente no son las puertas por lógico son laterales y le pegue se ver caso en las puertas más y se baja ese moreno una bestia más un hijo puta que dos metros así tremenda roca se baja con esa cara de un favorito va a destrozar este hijo de puta pero desde que ese man vio que se bajó ese judío loco a ese man a ese moreno loco es como cuando tienes la musicón así en tu casa a 100 llega tu mamá y le vas a cero de una vez o sea ese cambio tan drástico los otros lo vimos en ese moreno desde que lo vio el man bajó se le quitaron las ganas de de reventar avergazos a alguien se le quitaron las ganas de pelear se le quitó todo claro siempre este estaba molesto el hombre pero ya lidió con la situación de una manera diferente no es que el judío estaba grande ni porque estaba fuerte no es un hombre normal sino que es que eso esos esos rizos así a la par de las orejas esa mierda pesa raza son a nosotros pues nos mandaron un taxi pero me puse a oír la conversación de él porque se puso a hablar por teléfono los manes tienen hasta su propio como policía comunitaria que esos manes cualquier problema solamente si es donde está se aparecen arreglan no sé cómo imagino que porque al man lo vimos como a las dos horas o sea que su problema lo resolvió rápido me imagino que salen sabes qué loco más cash o sueltan cash o sueltan un cheque no sé qué hacen de que tienen dinero tienen dinero este todo mundo sabe que la ciudad ellos son los dueños de la ciudad de nueva york este así se les dice es un comentario que se sabe a a voces altas todo mundo sabe que estos locos son los más poderosos de la ciudad sino del mundo y no estoy hablando de una misión de fucking misión imposible y nada eso no es cierto esta gente si son los más poderosos inclusive esta gente son los que controlan los diamantes a nivel mundial anyway ustedes están muy niños loco ustedes ahorita este no les puedo estar hablando de eso ustedes ahorita es puta pokemon dragon ball z fuck este sabadaso y huevadas así o sea no puedo discúlpenme que les estoy hablando de temas de ya de gente adulta no me están entendiendo yo lo sé pero bueno anyway este una anécdota tienen tremendo poder también pasó una vez hace como cuatro años que un man un pedófilo secuestró a un niño se salió en todas las noticias a nivel nacional se movilizó todo el lugar mandaron más policías que cuando vino el papa al man lo encontraron este lastimosamente el hombre ya había agarrado al niño lo había descuartizado primero lo violó lo descuartizó pero esa demand no pasó ni 48 horas en la libre o sea después de cometer el crimen fue una situación muy lamentable pero si lo lo cojeron rápido o sea que por esta gente si se mueve es más fácil si hay un choque y tú y él están heridos créeme lo que él va a ser el primero que van a recoger miren se me quedaron viendo atrás no sé si guacharon pero bueno señores quiero hablarle también de otro tema muy delicado ya que estamos así adentrados en confianza que se me había olvidado y tenía que platicarlo con ustedes no sé si cuántos se acuerden del chiguin chiguin forever de Honduras youtubero que por un tiempo también vaciló con nosotros y todo lo demás se este hace creo que más de un año año y medio y cayó preso por haber abusado de su hijastra todos sabemos la historia todos sabemos que fue lo que pasó mucha gente subió videos en youtube hablando de eso y toda la onda pues yo por algún motivo o sea por medio del chiguin teníamos este de vez en cuando comunicación con la que era esposa de él en su tiempo que era este platicábamos de fútbol y toda la onda con todos los que teníamos relación con el chiguin teníamos relación con ella o sea platicábamos y todo lo demás y un día de esto pues este tuve la oportunidad de poder mandarle un mensaje así preguntándole cómo estaba y toda la onda y le pregunté qué pasó con él con el chiguin antes que nada le pregunté después de haber tenido toda la conversación yo le pregunté a ella mira será que yo puedo hablar de esto en un video yo le pedí permiso a ella porque no lo haría sin autorización de ella porque no corresponde a mí el venir demetido y empezar a hablar de de la vida de la situación de ella entonces yo le pregunté mira después de haber hablado todo eso puedo hablar de esto y me dijo que sí que no hay problema inclusive creo que me dijo que que ella está de acuerdo inclusive que que hiciera énfasis o que explicara bien lo que lo que sucedió con y de lo que lo trágico de una situación así y de que en sí aquí las leyes eso es algo con lo cual no se puede jugar para hacer la historia corta señores me contó ella que él fue sentenciado a 25 años de prisión mínimo y un máximo de vida o cadena perpetua esa es la creo que es la máxima no la máxima pero creo que es una de las condenas más grandes que existe en el sistema judicial claro que cada estado de los estados unidos varía cada quien tiene la opción de cambiar sus reglas entonces este o sus leyes son un 25 para vida en teoría o en sí viene a ser casi cadena perpetua o sea cumples tu condena tu condena de 25 años cuando cumples el mínimo que son 25 años vas a un panel de como se le llamaría de jueces de cárcel revisa tu caso y si no calificas para ser liberado pues te dan 24 meses más y así 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 va avanzando hasta que los jueces dicen ok ya estás listo para reintegrarte a la sociedad por lo general este pasas ese proceso de revisión como por 5 veces lo cual equivale 10 años más pero claro no todos los casos son iguales ella me dijo que él fue sentenciado a 25 años de cárcel con un máximo de cadena perpetua este chale también me contó que no sé si hace un mes hace dos meses él intentó suicidarse debido pues no sé si será bueno yo prefiero pensar que ha sido por el hecho de de la condena que recibió en sí olvidad de que te haga una condena así se acabó tu vida bueno pensándolo conforme a las situaciones conforme al momento en el que está uno intentó suicidarse no le pregunté ni cómo ni cómo o sea no viene al caso preguntarle también ella me dijo que parece que según los análisis psicológicos que le hicieron y todo lo demás al parecer sufrió abusos también cuando niño es como que es como que la misma ruleta o la misma rueda o el mismo círculo vicioso creo que se le dice te sucedió según en tu mente tú crees que eso es normal o en tu mente tú tratas de quitarte y tú lo haces también cuando eres adulto y tampoco te sientes tan culpable haciéndolo porque a ti te lo hicieron creo que no pues eso es algo ya psicológico conforme se oye en las noticias o conforme hablan del tema esa es como que la explicación de la situación déjenme me cambio déjenme me cambio no hace que me regañen él parece que sucedió ese tipo de abusos también cuando niño entonces eso es como que la explicación para lo cual él ha hecho eso porque yo siempre he dicho raza yo soy una persona que cree en Dios yo mi tiempo estuve yendo a la iglesia y todo y tengo mis convicciones bien fuertes no les voy a hablar de Dios raza tranquilos pero por ejemplo la homosexualidad el abuso la violación y un montón de cosas más este yo lo pongo así de una manera fácil señores nosotros como un tipo de ejemplo hacemos como una computadora la computadora de este por de fábrica viene con su tarjeta madre tiene su tarjetita gráfica sin importar si sea poderosa o no tiene su procesador tiene su memoria y etc 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 la forma que yo lo veo por ejemplo este el violación de niños si tú te pones a pensar ahorita tú con un niño eso automáticamente eso es algo aborrecible en tu mente es lo mismo como que les digo con alguna computadora tú haces algo en una computadora que no está supuesto a suceder procesador falla o el procesador este como que no no funciona de la manera que debería nosotros venimos con una forma en la cual Dios nos ha creado entonces son cosas aborrecibles de naturaleza ese tipo de maldades muchos dicen con eso se nace este los científicos han aprobado que eso es de nacimiento no señores nadie nace así ni nace allá o sea no puedes decir que naciste siendo negro y que a medida que fuiste creciendo ya te diste cuenta que si sos blanco bueno este regresando es una situación bien trágica raza puta ahí estamos a la parte de una autopista no sé si me escucharán bien pero bueno es una situación en la que aquí no se puede decir si se hizo justicia pero aquí no ha habido ningún ganador señores yo estoy seguro que Olga la ex esposa de Chihuín jamás en su vida hubiese deseado algo así jamás en su vida hubiese deseado que su hogar se rompiera una situación tan trágica que ella recién había dado a luz a una niña con él en su momento mientras antes de saberse el problema estoy 100% seguro de que ella lo amaba de que ellos eran una pareja feliz o sea eso es todo lo que uno tiene en mente esa es la visión de uno todo el tiempo por eso les digo que aquí no se dice salieron partes felices salieron partes ganadoras aquí todo el mundo ha salido mal la digamos que la vida de la niña pues fue marcada de tal manera fue destruida la hello how are you 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 so early you so early today ok have a nice day pues se me quedo viendo la policía de tráfico eso tuve que grabarla porque ella quiso salir en el video anyway la niña la vida de la niña pues se quedó destrozada pues esperemos que con el pasar del tiempo o sea que bien dice que los niños olvidan rápido esta no es una situación en la cual se puede olvidar bien rápido quedan muchas secuelas y muy negativas pero esperemos primero Dios de que la niña se pueda recuperar y pueda tener una vida lo más normal posible pues la la ex esposa de de Chihuahua pues pasar por el proceso de ver a sus hijos sufrir no solamente la hija la que fue víctima en este caso sino que la niña que tuvieron también se criará sin padre el tener que explicarle a su a su hija es que si yo creo que es una niña el porque no tiene papá que ha sucedido o sea una situación en la cual no se le desea a nadie señores es una situación muy mala la vida del otro man también destruida muchos dirán se lo merece ojalá que le vaya peor está bien nomás este yo estoy del pensar de de muchas veces no tirar mi odio fuerte contra las personas sino que trato de entender el porque se dieron las situaciones no justificar señores entiéndase no justificar pero entender el por qué o sea por qué se hace tanto daño entender el por qué tanta gente sale perjudicada con este tipo de situaciones vuelvo y lo repito señores una situación muy mala desagradable ojalá nunca hubiese sucedido no se le desea a nadie no hay no hay cosas más horrible que eso y pues lastimosamente les voy a hablar la realidad él pues para todos es más que conocido de que violadores policías chotas si no saben que chota es chivato o sea el que es el soplón no pueden vivir bien en la cárcel pues él no es la excepción más en california un lugar lleno de pandillas las cárceles son terribles pues se imaginará ustedes lo que le estará pasando yo solamente pido que ojalá que él busque de dios créanlo no señores para todos dios a todos nos perdona señores a todos nos perdona y ojalá que busque de dios que arregle su vida y que es que solo con dios va a poder salir adelante también espero que ella busque de dios y que le dé el mejor ejemplo de vida a sus hijos el cual es sacarlos adelante y sacar de esta situación tan precaria lo mejor señores espero que aprendan algo señores espero que se solidaricen con la situación les vuelvo y les repito que yo hablé con ella yo le pedí permiso ella me dijo que sí y bueno y ya de último aquella persona que tiene esa mentalidad esa forma de ser ese tipo de abuso este aquí en los Estados Unidos no se salva nadie cabrón aquí en los Estados Unidos caes porque caes y el peso de la ley se te cae con todo aquí no es como en los países de nosotros señores y créanlo como en los países de nosotros que la ley se compra aquí no aquí el que la hace la paga decía Julio Voltio bueno nenes yo con esto me despido espero que les haya gustado el video no les mostré mucho pero solamente era para platicarles temas serios temas serios my niggas ojalá Dios nos ayude a todos y que nos mantenga apartados de semejantes desgracias lo siento muchísimo por ellos y pues no queda de otra que desearle lo mejor a la familia de ella con sus niños y sé que primero Dios todo va a salir adelante nos vemos nenes cuéntense bien cabrones y pues hasta la próxima bye bye